Bienvenidas y bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional. Esta semana analizaremos los partidos políticos y los sistemas electorales. Comencemos. Introducción. Siempre que estamos a puertas de una elección presidencial, en la población existe este temor de quién nos va a gobernar. No tenemos a ciencia cierta quién será el ganador. Mucho más si existen 20 agrupaciones políticas que pugnan por obtener un sillón en la Casa de Pizarro. El ser presidente de la República no sólo permite el acceso al poder, sino que todo su entorno también se va a beneficiar. Como hemos repasado anteriormente, dentro de la Constitución los requisitos para ser presidente son mínimos. Esto garantizaría una pluralidad de líderes, natos. Sin embargo, cada vez vemos a personajes que no tienen liderazgo, sino tienen un respaldo económico tras ellos. Es necesario preguntarse entonces cuán importantes son los partidos políticos. Muchos de los partidos políticos sólo se hacen visibles dentro o durante una elección, para luego desaparecer totalmente, y no son considerados como agrupaciones sociales o políticas, que intervengan en beneficio de la sociedad. Para ello, es necesario conocer las características de los partidos políticos. Comencemos. Los partidos políticos La idea de un partido político es que cualquier ciudadano, con el ejercicio del voto y con la capacidad de ser elegido, pueda agruparse en partidos políticos, y de esta manera participar en los procesos democráticos, donde se escoge a los representantes del poder legislativo o ejecutivo. En ese sentido, la idea principal de los partidos políticos es permitir que sus integrantes puedan acceder a alguno de estos poderes, básicamente para beneficiar a la población, a sus representados. Es importante, repito, que los partidos políticos puedan ser una amplia base para que todos participemos. Muchos de nosotros no integramos partidos políticos, porque no nos llama la atención, o porque no entendemos mucho del tema. Pero para poder mejorar esta situación, es necesario que todos nosotros participemos activamente, conociendo a los partidos políticos, conociendo sus propuestas, porque estos partidos políticos, posiblemente, puedan ser parte de nuestros gobernantes. Personalidad jurídica de los partidos políticos Un partido político se encuentra dentro del derecho privado, en cuanto nace de la voluntad de las personas. También dentro del derecho público, porque influye en la marcha del Estado, vigila las votaciones y canaliza la voluntad del pueblo. Importancia del partido político Características Que los partidos políticos sean partidos democráticos, asimismo, que sean transparentes en el control de sus finanzas. Las dictaduras dentro de los partidos políticos deben evitarse. Los representantes del partido que ejercen cargo de gobierno deben evitar favorecer a este partido. Debe existir elecciones internas para los dirigentes de los partidos políticos. Esas características principales deben ser una constancia constante en todos los partidos políticos. Existen graves acusaciones donde partidos políticos han hecho rifas, cocteles, para obtener mayor parte de su financiamiento. Sin embargo, luego de las elecciones, se ha llegado a conocer que han recibido dinero de empresas y bancos. Otro tema son las elecciones internas. Esta elección general del 2021 está permitiendo que las listas para congresistas o para las planchas presidenciales hayan pasado previamente en elecciones internas donde sus propios militantes han elegido a sus posibles candidatos. Sistema de partidos y agrupamientos políticos. En esta oportunidad existe 21 partidos políticos peruanos que buscan alcanzar la presidencia de la república y alguna representación dentro de la legislatura. para ello hay agrupamientos nacionales que son grupos de personas agrupadas en torno a un líder y también hay agrupamientos regionales grupos de personas también agrupadas en torno a un líder. La diferencia es su cobertura. Sin embargo, ahora para las elecciones presidenciales la mayoría son partidos nacionales. sin embargo, cuando se ven agrupaciones cortas o regionales o distritales son para elecciones de autoridades locales regionales o provinciales. Los organismos autónomos constitucionales hemos analizado en clases anteriores los tres principales poderes del Estado sin embargo, también hemos mencionado ciertos organismos autónomos como la Contraloría, las universidades, la SBS, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, el Consejo Nacional de la Administratura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y principalmente en este caso el sistema electoral conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y el RENIEC. Estos tres últimos garantizan que el proceso democrático y la participación de los partidos políticos sean lo más transparente posible evitando así cualquier indicio de fraude o favorecimiento por parte del gobierno. El sistema electoral como podemos determinar el sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación de Personas y Estado Civil. Estos son órganos constitucionales, así lo determina el artículo 176 de nuestra Constitución que indica que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas y por votación directa. Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares, el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas y el registro de actos que modifiquen el Estado Civil. De la teoría a la práctica. ¿Tu actual presidente o presidenta o tus congresistas te representan? Es muy lógico pensar que los congresistas de tu región elegidos democráticamente no sean conocidos en su mayoría. Suele pasar que muchos de los ciudadanos no conocen quiénes son sus representantes. O peor aún, estas elecciones del 2021 tendrán un bajo porcentaje de aprobación del presidente. se estima que un presidente o los dos candidatos van a pasar con aproximadamente menos del 20% de intención de voto. Es decir, no tendrán la legitimidad que garantizan sus cargos. Y asimismo, esos congresistas que ahora han sido elegidos te representan, los reconocen o es más, alguno se siente representado por el anterior congreso donde Merino es uno de los congresistas más importantes que han pasado por ahí por lo que hizo en la vacancia o qué pasa con el congresista Alarcón o el congresista Urresti o la congresista Cecilia García. Cada uno de ellos nos representa, son nuestros representantes. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar este escenario? Una de las respuestas más lógicas es participar en política. Ustedes con su juventud deben participar en política y hacer política para así cambiar este escenario tan nefasto de la política actual. Conclusiones 1. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias que reúnen a ciudadanos de una misma ideología política. 2. Participar y alcanzar el poder de un gobierno para demostrar que esa ideología que persigue apunta al bien común de los ciudadanos. 3. El derecho constitucional emana de la voluntad del pueblo que es al final de cuentas quien crea su propio gobierno. 4. Un sistema de partido implica la estabilidad en la competencia entre partidos con raíces más o menos estable en la sociedad. La aceptación de partidos y elecciones como instituciones legítimas para definir quién gobierna y organiza con reglas estructuradas razonables y estables las formas partidarias. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí las clases de esta semana. Te recomiendo repasar nuevamente las lecturas, participar en el foro y visualizar los videos recomendados. Hasta la próxima.